El tiempo me enseñó, el rojo es pasión, es fuego ardiente de felicidad. Con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en ti nació cuando te di. A diario te enviaré, mil rosas de color, si yo te conquisté, fue nada más. Con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en ti nació cuando te di. Son mis rosas la pasión que yo siento por ti. Cada rosa roja es, un símbolo de amor. Con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en ti nació cuando te di. El tiempo correrá, tal vez me acerá, si yo te conquisté, fue nada más. Con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en ti nació cuando te vi.